A los chicos de Caos un beso muy grande, suerte sigan adelante y yo voy a seguir ahí con los monólogos Hay países como Inglaterra, Estados Unidos que tienen a los Rolling Stones, a Rod Stewart y nosotros tenemos a Chiquitapia, a Moyano, padre e hijo ¡Amor! 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 ¡Mucho amor! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Pacri te queda poco! ¡Botón! ¡Otro gordo forro! ¡Qué retroceso hemos hecho! ¿No? ¿Qué cosa nos empezó a crecer la cola de nuevo? ¿Qué retroceso hemos hecho? Yo creo que nunca adelantamos, adelantamos alguna vez Nunca, nunca Yo veo que todo es conflicto, quilombo, conflicto, pelea ¡Qué aborígenes que somos! Yo la verdad que, y respeto a los aborígenes pero vos fíjate que hasta los mapuches son mentirosos porque cagaron a la familia de Maldonado Yo creo que hay que irse chicos, realmente, estoy tan convencido y ahora llama el forro, el quinerista y dice ¿Por qué no te vayas? Porque tengo que pelear un poco más porque tengo que ver, si alguno vomita verde conmigo pero realmente me gusta que me tengan bronca por decirle las cosas en la cara porque yo veo que nadie se los dice y todos dan la vuelta por la esquina y alguien le tiene que decir, hijos de mil putas, cómo cagaron el país y yo me estoy dando el gusto antes de irme a decirle todo lo que siento porque realmente estoy tan asqueado, tan avergonzado, bochornado se luchó tanto con Alfonsín para llegar a tener un país donde con la democracia se come, se cura y se educa y ahora estamos con la anarquía de los camioneros con la anarquía del gordo pelotudo este de los subterráneos con la anarquía del otro boludo que está... con la anarquía de todos estos payasos estúpidos que conducen a un grupo de cerebrados para parar un país y para terminar con la democracia estoy harto, chicos, realmente estoy harto estoy harto de tener una delincuente en el Senado que están estirando los plazos para ver si la de esas fueran para ir preso estoy harto, estoy harto, me dan asco me dan repugnancia, es una clase social asquerosa en mi barrio cuando había alguno así, nos denunciábamos directamente porque teníamos miedo de convivir con ellos y acá te están amenazando la democracia estos tipos están queriendo golpear la democracia permanentemente es un asco, yo no viví 65 años y puse un hermano en Malvinas no viví 65 años para esta mierda que no se está... y encima vuelven, chicos, vuelven yo viví los 70 de la payasa de Isabelita con el payaso de López Riega con todos los payasos de la CGT, con todo Bandor y todos estos hijos de puta de los montoneros y el Herb y seguimos con Bonafini, Carlos, Teopina y el otro cada tanto reaparece el muerto vivo de Pérez Esquivel haciendo una marcha para justificar el sueldo realmente me dan asco, son todo una porquería ¿sabes qué son? una porquería lo malo es que uno puede tener estas porquerías porque yo calculo que estas porquerías deben estar en Estados Unidos calculo que estas porquerías están en Inglaterra pero no andan parando ni cortando calle y tampoco creo que en Inglaterra los primeros ministros escuchan estas porquerías y negocian con estas porquerías son porquerías y son como porquería en la vida pero acá las porquerías se compran como oro pero eso viene de la época fíjate vos de Cristóbal Colón cuando te cambiaban el oro por los espejitos y nosotros también cambiamos la buena gente ayer escuchaba Koválov Koválov, Santiago Koválov y me quedé embobado escuchándolo con Santiago del Moro decía qué gusto que da tanto escuchar un intelectual qué lindo que se escucha nosotros tenemos intelectuales de cabotaje como el turco así como habla ampulosamente pensás que está diciendo algo coherente pero Koválov por ejemplo dice cómo nutre cómo nutre lo poco que me queda de intelecto escuchar a este hombre qué refugio o escuchar a Pacho Donnell o escuchar qué lindo la puta pensé que estaban extinguidos y después de Koválov me despierto y escucho a Moyano digo no es posible pero Koválov tuvo un programa de televisión 15 minutos y este tiene un día entero en televisión digo cómo es posible que estos simios todavía estén extorsionando a los gobiernos de turno y usando el hambre para extorsionar cómo es posible que íbamos así chicos que no tuvo las pelotas de cortar la avenida porque se lo iba preso un cagón un cagón dice desde arriba del palco que me vengan a llevar preso te van a llevar preso entonces realmente me da mucha vergüenza y también me da vergüenza tener un presidente que no está a la altura de las circunstancias y no pone orden ni pone la bola arriba de la mesa y dice se terminó de acá para adelante somos todos argentinos y empezamos a laburar me da mucha vergüenza esta especulación de andar dejando sobrevivir a la porota para ver si le ganamos el año que viene y Peña la verdad me parece no defiendo a nadie son impresentables ustedes también chicos son indefendibles por más que uno los quiera proteger como un padre son indefendibles no dejan cagada por hacer y no tienen huevo ni para hacer una mayonesa Babi me podrás decir quienes son Moyano y Moyanito para parar el país de la manera que lo paran que se dejen de joder hermano que dejen laburar a la gente no te voy a explicar no saben si me van a poder atender a partir del mediodía porque supuestamente viene el paro de Moyano Moyano y Moyanito hace muchos años aparecían en el gráfico en la propaganda de los calzoncillos casi eran el mono y el monito después crecieron y se hicieron sindicalistas ahora te rompen los huevos y paran el país y quieren golpear al gobierno a ver a lo del panazo porque en lugar de regalarlo ya vos te da para venderlo a 80 pesos el kilo vendelo a 50 no lo regalé porque estás regalando tu trabajo y al tema del camionero y eso de los piquetes no tienen personería jurídica que le hagan la boleta como hacen en Mendoza en Mendoza cortaron una calle para mostrar los buses los chicos de quinto año a la escuela le pagaron le pusieron una boleta de 50 mil mangos tienen que ser así a ver es como dijo Perón y no soy peronista el único órgano que le duele a la Argentina es el bolsillo obvio hoy lo de Moyano y todo hay que decir cuánto le costó al Pailito la CGT y Garpan embargo pero no tienen huevo solo una pregunta ¿cómo se termina con los prepotentes urbanos? ¿cómo se termina con aquellos que hacen y deshacen en la calle por sobre nuestras voluntades y nuestros derechos? Mili de Floresta ayer ustedes vieron que un tipo se llevó por delante no al ciclista ese fue un hijo de puta a una mujer que estaba piqueteando en la calle se la llevó puesta con el auto está mal pero la gente está alta entonces ¿qué va a pasar? un día la gente va a empezar a reaccionar y así empezó en España cuando con el franquismo la gente reacciona acción y reacción la gente ya no quiere más Montonero no quiere Erb no quiere Bonafini no quiere Milico no quiere a Carlotto no me quiere a mí la gente no se banca más el dedo en el culo muchachos y acá parece que no lo entendió ni Moyano ni lo entendió el gobierno ni lo entendió Bonafini la gente no los quiere ver más estamos podridos de ustedes entonces el gobierno está elegido hay que sostenerlo pero que haga las cosas bien exigirle peticionar a las autoridades lo dice la constitución y al resto son delincuentes y como delincuentes tienen que ir presos ahora si vos agarrás la manija de un país y no tenés pelota para hacer esto y bueno planteátelo además yo creo que hay un miedo congénito a los sindicalistas y a los peronistas yo creo que los argentinos nacemos con miedo al peronismo porque ayer lo escuché a Jorge Rial que decía ¿por qué yo tengo que querer a la Mirta Legrano? no hay obligación de querer a la Mirta Legrano y yo creo que él tiene razón y yo no tengo obligación de querer a Cristina ni de querer a Moyano ni de querer al peronismo porque cuando vos decís que no querés al peronismo no lo quiero lo detesto además me parece que fue el cáncer de la Argentina que no se puede opinar o hay que ser todo peronista entonces llegó el momento chicos hay dos caminos acá en la Argentina y se los digo hoy antes de irme o nos acojonamos o nos cagan los años de vida que nos quedan nosotros nuestros hijos y nuestros padres este es el momento de la revolución productiva la revolución productiva es el basta cojudo este es un momento maravilloso para sincerarnos para que los periodistas empiecen a hablar de verdad y se dejen de hablar pelotudeces y de andar siguiendo a la sipolitaca y si tiene tres días de menstruación o no y empezar a hablar este es el día de acojonarse y hablar porque va a llegar un momento chicos en que al tipo que le van a ir a hacer un scratch a la puerta va a salir con un palo de béisbol y le va a partir la cabeza a todo al tipo que le entra un negro por el fondo a robar una gallina lo va a volar de un escopetazo al tipo que el tipo que te crucen en la calle un piquete va a acelerar y le va a pasar todo para arriba entonces eso va a ser un desastre yo no estoy hablando de que puede pasar digo que va a pasar y estoy dando una alternativa que cuidemos eso porque es la integridad de la gente entonces tengamos cuidado muchachos estamos jugando con cosas que no tienen respuesta estamos jugando al límite esto se va a la mierda y se va a la mierda no porque se va Macri nosotros no vamos a la mierda no Macri porque Macri hace la valija se va y visa vive con la mujer y los chicos vive feliz hasta asustar a la nieto bien con la guita que tiene los que nos quedamos en pelota y a los gritos somos nosotros estamos hartos digo el nombre de la gente no que nos escucha de que hagas las cosas bien y te traten mal obvio 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 exactamente hacer las cosas bien y que te traten mal te harta y no van desmedro del que protesta porque están en una situación complicada sino que y hacer todo bien y que siempre salga perjudicado nivelar para arriba es un combo de cosas es un combo de cosas es bien la BTV te miran la rueda te sacan guita te ponen la cama te rompen basta hermano no a la puta que te parió sacame los camiones de la calle sacame los piqueteros los escrachadores las mujeres en lucha andá laburada mierda en cambio andá siguiendo a los que laburamos pagando impuestos te ponen el arco ese de las patentes que la pagas pero por qué suena la concha de su madre realmente metí en alto hermano la misma bandera y la misma gente están todos los días haciendo piquetes en la nube no laburan no y estos hijos de puta te ponen cuatro policías a sacarte guita agarran a los pobres pibes que hacen flete en moto y no agarran a los motochorros que son 120 que matan gente todos los días vayan a trabajar inútiles de mierda y encima ahora no tenemos un 20% de menos en el vayan a laburar giles estúpidos con esa cara de boludo que nunca salieron adentro del frasco vayan a laburar a los chicos de caos un beso muy grande suerte sigan adelante y yo voy a seguir ahí con los monólogos